Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por aquí? ¿Cómo vais? Hoy es el vídeo número 7 del reto de los 30 días. Ya poco a poco vamos... Bueno, poco a poco vamos corriendo los días. Dentro de nada será el día número 27, con lo cual vamos a disfrutar todos y cada uno de los días del reto. Hola, Nuria, ¿qué tal? No sé cuántas personas... Hoy estamos haciendo este vídeo desde la página del instituto, directamente desde la página del instituto. Lo digo para que cuando luego se vea el replay en YouTube o en cualquier otro sitio, que la gente empiece a decir hola, hola, que no me contesta nadie. Es que estarás viendo el replay. Ahora estamos en la página del instituto y mientras estemos en directo es cuando puedo contestar a lo que me pongáis aquí, porque si no va a ser imposible. ¿Vale? Silvia, Concepción, Nuria, te he pillado. Sí, sí, he avisado, ¿eh? Con 15 minutos de interacción, pero he avisado. Vale, bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es, bueno, que es vital, importante, es diario, por una parte de nuestra rutina con nuestros perros. Concepción, dice, un día que te coquía tiempo. Hola, ya, Person, buenas. Bueno, ahora, a partir de ahora, las personas que vayan entrando las saludaré luego para que no se alargue esto en el tema. Vamos a hablar del tema del paseo. Hola, Andrea. Ay, Dios, es que tengo que caer. Vamos a hablar del tema del paseo, del paseo con nuestro perro. ¿Cómo disfrutar del paseo con nuestro perro? Como acabo de comentar, es una cosa que es totalmente rutinaria. Todos los días, absolutamente todos los días, no me quiero olvidar, todos los días de nuestra vida con el perro tenemos que salir con él a pasear, ¿vale? Me da igual que vivas en una casa con una hectárea de terreno. Me da igual que vivas donde vivas. Todos los días tu perro tiene que salir. Evidentemente, si vives en una casa, muy posiblemente los paseos sean, primero, no sean con un horario tan obligado como que si vives en un piso, por el tema de los pipis y tal. Andrea, sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Así que la has pillado, la has pillado en directo, ¿vale? Bueno, lo dicho, si vives en una casa, tus paseos no van a ser quizás con un horario tan regular, no van a ser tan esquematizados, no van a ser tan obligatorios en ese sentido, ¿vale? Pero sí que tienen que ser obligados en cuanto a satisfacer una parte de las necesidades de tu perro, ¿ok? O sea, no caigamos en la trampa de porque como vivo en una casa y con terreno, no saco el perro. Eso sería un error gravísimo para nuestro perro, porque por mucho terreno que tenga, al final se lo vas a ver de memoria. Y dentro de tu terreno ya no hay nada nuevo. La primera semana sí habrá cosas diferentes y tal, pero después ya no va a tener nada con lo que detenerse. Entonces, es importantísimo que los perros vayan y salgan cada día. Luego tenemos dos tipos de paseos, que es el paseo por la montaña, si vives en la montaña, o si vives en ciudad, pero que puedes ir a la montaña, y los paseos por ciudad. Son dos tipos de paseos completamente diferentes, principalmente porque los paseos por montaña los vas a poder llevar en gran medida sueltos a los perros y en ciudad no hay más tutia que llevarlos atados, ¿vale? Pero el consejo más importante que te voy a dar en este vídeo... Hola Diego, Nuria, Sara, Marisa... Bueno, ahí me callo ya con los saludos. El consejo más importante que te voy a dar es este. Anota. Toma nota porque es hiper mega importante este consejo, ¿vale? ¿La has cogido ya? Venga. Por favor, vive el momento del paseo con tu perro. Tú, cuando lo saques, cuando sacas a pasear con tu perro, piensa que ese momento, ese paseo, no se va a repetir nunca más en la vida. Pero no solamente con el paseo, realmente es con todo, ¿vale? Ahora son las 12.51 del jueves 7 de junio de 2018, y las 12.51 del jueves 7 de junio de 2018 nunca más en la vida se va a volver a repetir, ¿vale? Entonces, pero nos vamos al perro, tenemos que tener en cuenta esto, que tienes que vivir, tienes que disfrutar, tienes que estar presente en todos los paseos que hagas con él. Entonces, ahora, este es el consejo más importante que te voy a dar, lo que quiere decir que esto, ahora porque lo explico a mano, pero esto solamente debería servirte. Uno, evidentemente te lo tienes que llevar. Para mí es obligatorio que nos llevemos el móvil. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pueda pasar, una urgencia, tenemos el móvil para poder llamar a alguien. Pero, el móvil te tiene que servir únicamente y exclusivamente para si tienes que hacer alguna foto en un momento dado o tienes que grabar un vídeo para ponerlo en la comunidad, ¿vale? Es lo único para lo que tenemos que utilizar el móvil. Pero, por favor, nada de WhatsApp, nada de historias, nada de Facebook, nada de esto, mientras paseamos con nuestro perro. Vamos a olvidarnos de esto, salvo, insisto, momentos muy puntuales que queramos grabar o hacer una foto o tengamos alguna urgencia en la que de esto. Pero esto guardadito en el bolsillo, ¿vale? Porque no hay mayor distractor en el paseo con un perro que el móvil. Y estoy harta de ver a gente pasear por la calle como si el perro fuera una bolsa de supermercado y la persona completamente enganchada en el móvil. Y, por desgracia, lo veo mucho y me cabrea mucho. Yo cuando voy, cuando bajo Mila Franca y, hostia, y voy por ahí y veo, sobre todo, lo siento mucho, lo siento gente joven que va con el perro, es en plan, se puede pasar lo típico, le ir a casa después del colegio del instituto, saca al perro, nene, ¿qué te ha sacado el perro? Saca el perro, una obligación, saca al perro, pero la persona, el chaval o chavala está así. Entonces, va andando y va así, ¿vale? Así no saques al perro. Para hacer eso, mejor no saques al perro, que lo saques tu madre, tu padre o tu abuelo, ¿vale? Pero así no se saca el perro. Luego, poniéndonos más en claves prácticas, lo que sí que te diría es, bueno, o dudas que suelen surgir, ¿vale? Que es, llevo el perro suelto, llevo el perro atado. Dependerá, ¿vale? Dependerá del momento, del lugar y del entrenamiento que tenga tu perro con la llamada, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo, personalmente, a los que me conocéis, los que me seguís, ya sabéis que mis perros van un 90% sueltos, ¿vale? Pero principalmente porque vivo en la montaña y entonces salgo de mi casa y depende de a qué montaña, a qué camino vaya, pues voy con los perros sueltos o depende de qué camino vaya, que tenga que ir un rato por la carretera para coger otro camino, pues voy con los perros atados esos 10 minutos y luego a la entrada del camino ya lo suelto y ya vamos toda la hora del paseo con los perros sueltos. En el caso de caer, nos crucemos con alguien o lo que sea y la correa siempre la llevo, aunque lleve el perro suelto siempre llevo la correa porque nunca sabe cuándo puedes tener que atar a tu perro. Evidentemente, esto no lo vas a poder hacer en ciudad, en ciudad vas a tener que usar la correa sí o sí. Entonces, dicho esto, si vives en ciudad, lo que sí que te puedo decir es que el manejo de la correa es imprescindible para disfrutar del paseo. Un paseo con tu perro puede ser una bendición o una maldición, entre comillas, ¿vale? Una bendición porque, bueno, o bien porque está suelto y súper guay o bien porque, aunque vaya atado, pues la gestión de la correa es muy buena, la correa está, pues, bastante relajada y el perro, pues, no tira, no tal, tiene su espacio, perfecto, ¿vale? ¿Correa corta o correa larga? Esta es una de las preguntas del millón. Depende, aquí parezco gallega, porque todo va a ser depende, ¿vale? Depende del momento. Yo siempre digo que nunca hay una manera... Blanca, Nuria, aquí también está cayendo una tormenta. Bueno, de momento no es calificación de tormenta porque no hay tonos y relámpagos, pero de repente va... Para. A los tres minutos. Para. Y así lleva durante un rato. Correa corta o larga, ¿vale? Dependerá. No hay una regla fija de esto. A veces cuando me preguntan muchas personas, quieren que les dé una regla fija de cómo pasear al perro. Es que no hay una regla fija. Es que no... Es como si yo te digo, ¿cómo tienes que andar por la calle? Pues dependerá del momento también. Pues unas veces andarás más rápido, otras veces andarás más despacio, unas veces irás a un ritmo, otras veces a otro. Unas veces irás más animada, otras más desanimada, unas veces irás con miedo, otras veces... Es que no hay una cosa fija. Entonces, con el perro es lo mismo. Depende de la zona en la que estemos, aunque estemos en el ciudad, pues la correa tendrá que ir más corta o la correa tendrá que ir más larga. ¿Cómo más o menos lo diferencio yo? A grosso modo, ¿eh? Porque luego te digo, luego es muy instintivo lo que tengas que hacer. Es, voy por la ciudad con el perro y tal, si las aceras son anchas y no están muy transitadas, o sea, es decir, no me fruto con mucha gente, pues me voy a permitir la correa más larga, que él un poco vaya al ritmo que quiera, entre comillas, mientras no tire, y que me dé igual, pues, que vaya a oler aquí, que vaya a oler allá, ¿vale? Ahora bien, si voy por una acera estrecha o medio estrecha y con mucha confluencia de gente, no lo voy a llevar con una correa de 3 metros, no le voy a dejar 3 metros, ni siquiera le voy a dejar 2 metros. ¿Por qué? Porque no está solo en la calle. Para bien o para mal, vivimos con más gente. Entonces, lo que no puede ser es que una acera con la que te cruces con un montón de gente, tu perro vaya con 3 metros de correa y se cruza aquí, se cruza allá, ahora se pone a mear ahí, se pone a mear ahí, pero yo estoy aquí, pero entonces está la correa toda por aquí, que entonces la gente se tiene que esperar para venir, la gente se tiene que esperar para pasar. No, también tenemos que ser cívicos, ¿vale? Entonces, vamos a ir soldando la correa en función del contexto en el que estemos. Que nos vamos a un parque o a una zona de tierra y tal, que queremos que el perro huela allá a lo que quiera, le soltamos correa, si no podemos soltarlo entero, le soltamos correa, si tenemos una de 3 metros, mejor, de los 3 metros, íbamos donde quiera el perro, al ritmo del perro, siempre y cuando no tire y vaya con ansiedad y con historias, pero un poco como que es el momento del perro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un momento de un espacio amplio, está con césped, está con tierra, está tal, un poco como que, como la clasificación que hago, entre comillas, es tierra y césped es para el perro, asfalto es para paseo, ¿vale? Tierra y césped, siempre va a ir con la cuerda larga, con la correa larga, en asfalto, iremos combinando larga y corta en función del contexto en el que estemos y de la gente a la que podamos molestar o no y también del estrés que pueda tener el perro por la gente que pueda ver, ¿vale? O si tiene miedo, no tiene miedo, etcétera, etcétera, o sea, un perro, por ejemplo, con pánico, dejarlo totalmente suelto con 3 metros, cuando pasa mejor, tiene pánico los coches y los coches pasan a un metro de él y pues quizás sería una imprudencia, ¿no? Porque a cuanto más distancia esté de ti, un tirón menos control tienes del perro, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, principalmente, principalmente serían estos consejos, correa corta larga, tema de, ah, bueno, ya lo último que sí que te diría es, ¿cómo hacer una rutina buena del paseo? Y esto, perdona que te diga otra vez, pero es bajo mi criterio, bajo mi, bajo mi experiencia, bajo mi propio paradigma, ¿vale? El primer momento del paseo tiene que ser para el perro, ¿por qué? Porque el perro se está meando y se está cagando, ¿vale? Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, lo primero que hacemos es ir al lavabo, entonces, lo que vamos a hacer es pretender que el perro salga por la mañana ya con un autocontrol de 10 y encima paseando a nuestro paso mientras está meando y lo que quiere es hacer un tupino, ¿vale? Entonces, ese primer momento tiene que ser para el perro y tenemos que tener una serie de licencias con ellos en el sentido de, bueno, si en ese mismo momento tenemos que ir un poco más rápido porque nuestro perro quiere llegar a ese sitio para hacer pipi y caca, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Porque la parte fisiológica para mí tiene que ser lo primero. Una vez el perro se ha descargado, entonces ya vamos a decidir, bueno, pues ahora te toca, o depende del entorno en el que estemos, ¿eh? Pues un poquito más de paseo por asfalto y tal, o tengo un parque aquí enorme y puedo hacer una pequeña ruta por el parque, ¿vale? O por la playa o por lo que sea. Bueno, pues en función de eso decidiremos si llevamos la correa un poco más corta o la correa un poco más larga. Cuando digo correa un poco más corta, que a nadie se le vaya la olla y piense o crea que estoy diciendo una correa de 50 centímetros. Odio las correas de 50 centímetros. Para mí deberían estar prohibidas. Ni las de 50 centímetros ni las de metro. O sea, eso es imposibilitar al perro ni siquiera el movimiento, el olfato, la interacción con otros perros ni nada por el estilo. No vamos a hablar de la interacción con otros perros durante el paseo porque eso lo hablaremos en otro contexto de cómo saludarse los perros cuando nos encontramos por la calle. No vamos a centrar únicamente en el tema del paseo. Pero sí que quiero que tengáis claro esto, ¿vale? O sea, para mí la primera parte del paseo siempre tiene que ser para el perro. Después podemos pasear un buen rato. O sea, primero para el perro a nivel fisiológico. Si puede ser también para el perro a nivel de descarga de energía, de juegos, de interacción con perros y tal y de cual. O sea, que sea primero para él porque cuando sacamos al perro es para él, no es para nosotros, ¿vale? Por favor, olvidados de sacar al perro para ir a comprar el pan, olvidados de sacar al perro para ir a la farmacia, olvidados de sacar al perro para ir al supermercado. El paseo del perro es el paseo del perro. Cuando quieras ir a comprar las cosas, te coges, sacas al perro, lo sigues a casa, lo dejas tranquilito y te vas a comprar al supermercado, a la farmacia o donde quieras. Pero no vayas, no tengas la, o sea, que tu intención de sacar al perro no sea porque tienes que hacer unos recados y ya que voy a hacer los recados, me llevo al perro. No. Yo no caería en eso, ¿vale? Una cosa es, una cosa es el paseo con el perro y la otra son los recados. Una porque si vas a nivel de recados no estás con el perro, vas con prisas, vas con otras historias en la cabeza. Muy posiblemente vas a tener que dejar el perro atado, aparcado en la calle como si fuera una bicicleta y te lo pueden robar o bien para sparring o bien para revenderlo o bien para criar o bien para lo que sea. Y sinceramente, para mí es una soberana imprudencia e irresponsabilidad sinceramente dejar el perro atado porque tengo que meterme en la farmacia, tengo que meterme en el supermercado. Hay tiempo para todo en esta vida, ¿vale? Entonces, una cosa es que vayas con otra persona y que la persona te lo agarre y tú entres y la otra es ir sola o solo y aparcarlo en la puerta. Y si se ofende a alguien, pues lo siento, pero es lo que pienso. O sea, para mí, yo cada vez que veo un perro atado en un establecimiento se me llevan los demonios. Se me llevan los demonios porque es una irresponsabilidad a grosso modo, ¿vale? y no van en las tonterías que se dicen, no, pero ¿quién me ha criado a mi perro? Pues para, pues para, primero como sparring, eso primero. Segundo, para criar. Te hacen simplemente por el inicio de robártelo. Ahora están robando, desde hace un tiempo están robando perros incluso para pedir sobornos, para pedir chantaje, para pedir dinero, ¿vale? Entonces, te lo pueden quitar por cualquier contexto. Entonces, separa muy bien el tema del paseo para el perro y del paseo, paseo tuyo a nivel de recados, ¿vale? Y creo que ya está. Estos son un poquito los consejos que te puedo dar a nivel de para poder disfrutar. Se lo disfruta, ve con calma, ve sin prisa, ve sin historia, deja que tu perro interactúe con los perros que él quiera, con los que él quiere interactuar y con los que el otro quiere interactuar también. Si puedes permitirte el lujo de dejarlo suelto, dejarlo suelto y que corra y que se desahogue. Si puedes irte a la montaña de vez en cuando aunque ibas a la ciudad, hazlo, porque la conexión con la naturaleza es imprescindible para el perro y para nosotros. Correa larga y corta, lo he dicho, dependerá de cada situación. Y creo que no se me olvida nada más. Voy a ir a los comentarios vuestros a ver qué me decís. A ver, venga, voy a saludar. Cristina Rosa, Mario, Sofía, Andrea, Diego, Marisa, Sara, Nuria, hola Diego, Marisa, buenas, Olga, buen día desde Puerto, Puerto Madrid. Uy, ¿dónde es esto, Olga? Hola Juanja, Pepe, Belén, Maribel, Silvia, Nieves, María, Patricia, Concepción, aconsejas que viviendo en el campo hacer algún paseo por el pueblo, lo digo para que vean gente y perros. Concepción, sí, sobre todo la pequeña, en tu caso, sobre todo la pequeña. Los adultos ya están socializados con la ciudad, ¿vale? Pero la pequeña es impepinable, porque no sabes cuándo te la vas a tener que llevar, y entonces, lo que no puede ser es que viva en el campo y que luego tengas que llevarte a la ciudad por cualquier historia y entre en pánico. Entonces, la etapa de cachorro y de juventud es impepinable que el perro visite la ciudad aunque vives en el campo. Luego ya, una vez socializados, las visitas a la ciudad se pueden reducir bastante, pero al menos esa primera etapa, esas dos o tres primeras etapas, es impepinable que a la pequeña, en este caso, te la lleves. Nuria, Andrea, en vez de en irme los vídeos, necesito un camarógrafo personal. María Juanja, hay gente que lo lleva vestido a juego con la funda del móvil. ¡Ay, Dios! ¡Por Dios, Juanja! No me digas eso. Cristina, Noemí, Cris, Nuria, se me va la cobertura, está cayendo mentaca. Sí, aquí, digo, tormenta, tormenta no, pero lluvia sí. Laura, hemos amanecido con un sol y digo, ¡guau, qué solano! Pero, hostia, han venido las nubes y lo ha jodido. Blanca, hola, Mónica, por el momento de conectar en directo. ¡Bienvenida, Blanca! África, Ana, Carlos, Maite, de Siyu Sun. Nuria, hola, Mónica, mi perro cuando lo suelto en la playa se aleja bastante, a veces me cuesta que vuelva porque no sé si el baño estaba pensando en un silbato. Sí, Nuria, el silbato es perfecto porque el silbato es de largo alcance, es un sonido neutro, es un sonido que no tiene emoción detrás, o sea, no es en plan ¡Venga, hey! O ¡ay! O, ¿sabes? Sino que es un sonido muy, muy, muy neutro. Muy neutro que conecta muy bien con el perro. Evidentemente, el perro tiene que asociar el silbato con la llamada, ¿vale? Cuidado a quien tengo por aquí. Llamo a uno y me vienen tres. ¡Enya! 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 ¡Ay, capital! ¡Enya! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Tengo aquí a la Enya! ¡Ay, la Enya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi niña linda! ¡Esta es mi hijada! ¿Qué no es mi hijada? ¡Oh! ¡Oh, qué burra eres! ¡Hola, mi niña! ¡Mira, mira la cámara, Enya! ¡Mira la cámara! ¿Eh, mi niña? ¡Oh! ¿Puedes no darme en la nuez? Venga, va a tu sitio. Va, casita y cariño a tu sitio. Tienes que trabajar el silbato con la llamada, ¿vale? Pero es perfecto. Hay perros que son más de largas distancias y perros de menos, ¿vale? Eso lo hemos hablado muchas veces. Entonces, eso no es problema. El tema es conocer a nuestro perro para saber cuál es esa distancia que necesita. Sandra, Paquí, Gemma, buenas. Daniel, Laura. ¿Tienes más razón que más santo? Créame cuando veo los perros atados en la puerta del súper. Ya, a mí me... No, a mí es que me... De verdad, yo me... Me cabreo y sacan... Esas escenas sacan lo peor de mí, lo reconozco. O sea, es que saco... O sea, saco... Saco sapos y culebras por la boca porque es que es algo que me indigna tanto que no puedo con ello. Nuria, yo cuando salgo... Casi vamos corriendo... Yo cuando salgo casi vamos corriendo porque son 100 metros hasta llegar a la Tierra. Van como locos, pero ahora ya no me tiran. Casi. Y me van mirando como diciendo ¡Corre, corre, corre, que me hago pipí! Es que ese es el tema. Tenemos que entender que esa primera parte del paseo, sobre todo mañanera... Hostia, pues igual que nosotros nos levantamos y lo primerito que hacemos es hacer pipí, probar... Coger y probar. Levantaros por la mañana y antes de hacer vuestro pipí sacar a vuestro perro. A ver si aguantáis todo el paseo sin hacer pipí. ¿Vale? Vamos a ver quién dura más. ¡Pa! ¡Buenas! Enrique, Roberto, Carla... Por fin llegan directo. Muy buenas. Lía, Nati, desde Tenerife. Hola, Pa. ¿Qué estáis bolona? Muy buenas. Esther, Ana... Mar, buenas. Tengo un vestido de coño con nueve meses y durante el paseo no deja de oler. A veces es como si estuviera enganchado al suelo. Cuesta bastante de que lo deje y podamos seguir. ¿Le doy bien a caminar o simplemente le dejo estar horas oliendo? El tema de oler es otra eterna discusión. ¿Hay que dejar que el perro huela todo, absolutamente todo, lo que nos encontramos por el camino? Pues depende. Pues depende. ¿Por qué? Porque hay perros que simplemente se paran de vez en cuando a oler, con lo cual, a ese tipo de perros yo los dejaría que huelan todo. Y hay perros que se paran cada centímetro. Entonces, a ver. Por eso creo que es imprescindible que la primera parte del paseo sea para el perro, para que se desahogue, para que huela todo lo que quiera y tal. Y una vez saciada esa parte de olfateo, pues quizá el paseo pueda ser más paseo. ¿Vale? Pero claro, si salimos de casa con la pretensión de que vaya mirando para arriba desde el primer minuto y no poder tener el animal un triste momento para oler, también es un poco injusto. ¿Vale? Entonces, o sea, no hay que caer en una cosa ni en la otra, ni en que una calle se nos convierta en dos horas porque el perro está cada centímetro ni no dejarle oler. ¿Vale? O sea, yo haría el término medio. Evidentemente, lo que no haría sería estirarle, sacarlo a la fuerza, ¿sabes? Sino invitarlo a seguir. Entonces, es que si está muy concentrado no te van a escuchar, pero si no está muy concentrado es que nos está volviendo a modo superficial, cuando le digas, venga, vamos, él se quita el pum, va a desconectar del olor y te va a seguir. ¿Vale? Entonces, iría combinando con el hecho de cuando ves que a lo mejor él se va a parar, venga, tal, y otras veces le dejas oler, pero sobre todo intentarlo llevar todo a la fuerza. Pero es importante para mí esa primera parte del paseo, la primera mitad y la última, digamos, de dejar que el perro huela todo lo que le da la gana y haga lo que quiera, entre comillas. En pasear de ciudad, en pasear de montaña, llegar a la montaña, soltarlo y que disfrute tú. Ana, buenos días, Rus, Maite, hola, hola y buenos días. En algún momento vas a hablar de cuando aparece alguna situación de tensión y lo ves de lejos, cómo hacer el manejo de correr y llevarla flojita, relajada, para que vaya relajado y no tengas nada de más, cuatro códigos para hacer eso que siempre cuenta de buen manejo de la correa. Bueno, pues mira, lo vamos a hacer una cosa, como hoy hemos hablado del paseo, mañana vamos a hablar del manejo de la correa, ¿vale? Y así conectamos las dos cosas. Agua en la luna, Iván, Carlos, Marisol, Lidia, Amparo, Concepción, los dos mios nos levantan desde el suelo. Bueno, Concepción, teniendo dos abuesos, es prácticamente lo que hay, ese abueso va con la nariz pegada en el suelo. Amparo, bingo, Amparo, bingo, Amparo, bingo no, Amparo y bingo. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí, me ha encantado estar con vosotros, nos vemos mañana, hablaremos, ya que se ha sacado el tema, de la gestión de la correa, ¿vale? A mañana es viernes, ¿no? Vale, muy posiblemente mañana haga el directo desde el canal de YouTube. Lo quería hacer hoy, pero digo, mira, pues, como tenía que, como quería publicar algo en la página, digo, pues aprovecho y ya lo hago directamente aquí. Pero mañana lo haré directamente desde el canal de YouTube e iremos alternando, ¿vale? Perfil, página, YouTube, perfil, página, YouTube, para que un poco haya movimiento en los tres sitios y que también, pues, la gente que está en Facebook lo vea en Facebook y la gente que esté en YouTube, pues, lo pueda ver en YouTube en directo y así. ¿Ok? Que paséis muy buen jueves. Aquí se va doblando, se va despejando, va lloviendo, se va despejando, va, 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 va a ser un tutti-frutti de este tema y nos vemos mañana hablando de la gestión de la correa, ¿vale? Hasta luego chicos, muchísimas gracias y compartir el vídeo, si creéis que ha sido interesante, compartirlo porfa porque es contenido gratuito que creo que le puede servir a muchísimas personas y creo que es importante que todos vayamos a una que es en cuanto al bienestar al final del perro y de disfrutar con el nuestro perro. Ok, gracias. Chao.